¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Aprenden 5. El día de hoy hablaremos sobre las monarquías absolutistas, una forma de gobierno que a partir de los siglos XVI, XVII y XVIII, la mayoría de los países europeos profesaban. Veamos la siguiente información. Empecemos por definir qué es una monarquía absolutista. Para empezar, dejemos en claro que países como Francia, Inglaterra, España, entre otros países europeos, tenían esta forma de gobierno, una forma donde el poder recaía en una sola persona. La definición que podemos encontrar es la siguiente. Es una forma de gobierno en la que la jefatura del estado reside en una sola persona, a la cual se le conoce como rey o rey. Esta persona queda a cargo habitualmente de forma vitalicia y que solamente se accede a él por forma de derecho o hereditario. Esto significa que la única manera de ser un rey es por herencia. Durante los siglos XVII y los siglos XVIII se desarrollaron en Europa monarquías que concentraban prácticamente todo el poder en la figura del rey. Esto quiere decir que lo que el rey pedía se tenía que hacer y no había diferentes opciones. Sin existir otra autoridad que lo regular. En España, por ejemplo, la monarquía absolutista fue representada por la dinastía borbónica, que alcanzó su máximo esplendor con Carlos IV. Lo mismo sucedería en países como Francia y otras regiones de Europa, donde el poder recaería en una sola persona. Claro, había reyes también que hacían bien su trabajo y que se apoyaban a su pueblo, pero la mayoría eran reyes absolutistas. Reyes que solamente buscaban el beneficio propio y su pueblo se encontraba en la pobreza. Algunas de las características de las monarquías absolutistas son las siguientes. Estas justificaban su autoridad para gobernar argumentando que ésta se originaba en el poder divino. Es decir, un poder divino los había puesto ahí y por eso ellos deberían de seguir gobernando. La legitimidad de las monarquías absolutas comenzó a ser cuestionada como consecuencia de la Ilustración. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, con las ideas de la Ilustración, la gente se comenzó a dar cuenta que las monarquías absolutistas no eran una forma de gobierno justa. Países como Francia iniciarían revoluciones. Al tipo de gobierno encabezado por monarquías absolutas también se le conoció como el despotismo ilustrante. El absolutismo llegaría a su fin gracias a la Revolución Francesa, que puso fin a la monarquía absolutista en este país en el año de 1789 y dio pie a las ideas de la Ilustración. Por paradójico que parezca, convivió con el absolutismo en otras naciones europeas en lo que se denominó despotismo ilustrado. La Revolución Francesa sirvió de ejemplo para muchos países europeos y también para países de América para lograr en el futuro su independencia. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.